Están las familias Ramiro en sus casas, ya preparando todo para el almuerzo, los chicos que están regresando del colegio, otros que van a entrar recién también en la hora de la tarde. Así que bueno, ojalá que ustedes también estén tan bien como nosotros. Y presten atención a este tema que vamos a abordar en este momento, porque es muy importante para las familias, para hacer prevención de enfermedades, sobre todo en la visión. Le agradecemos a la doctora, la oftalmóloga, Marcela Gonorazki, que está junto a nosotros. Marcela, buenos días, bienvenida, qué gusto. Muchas gracias por la invitación. Bueno, se está haciendo una campaña muy importante en la provincia, es el sexto año que se realiza de ambliopía, ¿no? ¿Qué es la ambliopía? La ambliopía es la falta del desarrollo de la visión, que ocurre en los primeros años de vida, puede afectar a uno o ambos ojos y puede ser debida a diferentes causas. A ver. Una de las causas puede ser, por ejemplo, que un niño necesite anteojos y no haya sido detectado y no se hayan indicado, o puede ser que le hayan indicado los anteojos y no los use. Bien. Otra causa posible de ambliopía puede ser un paciente que tiene estrabismo, cuando vemos que tiene desviado los ojitos. Y otras causas puede ser, por ejemplo, una catarata congénita. Siempre es importante hacer el diagnóstico temprano, porque si hacemos un tratamiento temprano, vamos a tener siempre mejores resultados. Bien. Es decir que se puede prevenir. Claro, por eso siempre se pide que lleven a los niños al control, que vayan al oftalmólogo. Siempre se hacen los controles de ingreso escolar. Pero para reforzar eso, desde el Consejo Latinoamericano de Estrabismo, se organizan campañas para detección de ambliopía. Este año se va a realizar el día 14 de octubre. Tucumán participa, como parte de Argentina también. Y en las distintas redes sociales la gente va a poder encontrar esas sedes para poder concurrir, para que examinen a los niños de forma gratuita. ¿Y qué indican las estadísticas, doctora, teniendo en cuenta que por allí hay muchas mamás que no realizan un control adecuado, sobre todo en la visión? La frecuencia de la ambliopía es entre un 2 a un 6%, pero siempre es importante hacer el diagnóstico, porque la ambliopía no es solamente que el niño no ve bien de uno o ambos ojos, con todo lo que esto implica, sino que aparte influyen las actividades diarias de un niño. Un niño que no ve bien probablemente tenga problemas, por ejemplo, para un deporte o tiene problemas de coordinación. ¿Y eso el doctor vendría a ser como un signo de alarma, de alerta para la mamá, para el papá, para que observe la actitud de los chicos? Sí, hay algunos signos de alarma, como puede ser que entrecierre los ojos o que le duele la cabeza o que refiere a que ve menos. Pero en general es una enfermedad silenciosa y por eso es tan importante hacer los controles, aunque no haya síntomas. El niño no refiere que ve menos y muchas veces ni siquiera se da cuenta que ve menos de un ojo porque del otro ojo ve bien. O considera que eso es normal. Por eso hay que hacer los controles. ¿Y en qué edad aproximadamente se puede observar ese comportamiento, lo que usted está indicando de inconveniente en la visión? La detección siempre tiene que ser en niños, los recomendables, menores de 5 o 6 años. Por eso la campaña este año se hace a partir de los 4 años que ya podemos tomar la agudeza visual y la extendemos hasta los 14 años porque hay chicos que, aunque sean más grandes, es mejor iniciar el tratamiento, aunque sea tardío, pero a no hacer nada. Pero siempre lo mejor es hacer los controles en niños pequeños. Doctora, y por lo general, ¿qué es lo que se recomienda a las familias en cuanto a los controles oftalmológicos que hay que realizarlo de manera anual? Hay esquema. La Sociedad Argentina de Oftalmología Infantil tiene un esquema para hacer los controles de visión. En el recién nacido, en los primeros meses de vida debería ser el primero. Entre los 6 meses y el año, el segundo. Y a partir de ahí, una vez al año, sería suficiente hacer el examen visual. Bien, bueno, una excelente recomendación, ¿no? Para las familias en casa, tener en cuenta, porque uno deja para el último cosas que por allí no observamos, como decía usted, es una enfermedad silenciosa. Y el tema de la pantalla también, del celular de los chicos, frente a la computadora, eso también puede llegar a ocasionar un daño, ¿no? Sí, está descripto que si un niño está mucho tiempo expuesto a pantallas, a trabajo de cerca, eso podría ayudar que desarrolle miopía, es decir, una dificultad para ver de lejos. Por eso no se recomienda que estén muchas horas con las pantallas. Seguro. Bueno, doctora, esta es la sexta campaña que se realiza en la provincia. Cuéntenos, ya para ir finalizando, ¿cómo es la modalidad? ¿A dónde se pueden acercar las familias para hacer los controles? En Tucumán, por suerte, hay varias sedes inscriptas, pero todavía no finalizó el periodo de inscripción, entonces seguramente se van a seguir sumando. Las familias interesadas para que examinen sus niños pueden entrar en las redes sociales, tanto Facebook como Instagram, la página es claveambliopía, y ahí van a encontrar las sedes inscriptas y la manera de registrarse. Bien, le agradecemos, doctora, por estar junto a nosotros y hacer esta campaña de prevención, difundirla, para eso estamos, porque es muy importante comenzar con los controles. Muchas gracias. Bueno, Rami, ¿qué recomendarías?